Bien, muy buenas aquí GamerZalosMandos, estamos en un videoblog, Indeed my dear Pues nada, vamos a simplemente explicaros un par de cositas que quiero que sepáis para los que no podéis estar ni ayer ni antes de ayer en directo más que nada pues para que podáis disfrutar todos un poquito de lo que viene siendo el sorteo que estoy haciendo y unas cuantas cositas más que he hecho, ¿vale? Ahora os lo explicaremos todo en detalle, ¿vale? Vale, pues vamos allá, primer puntito, el sorteo, ¿vale? Estoy haciendo un sorteo ya que, bueno, llegamos a los 500 suscriptores y quiero celebrarlo con vosotros de alguna forma especial, ¿vale? Más que nada pues simplemente doy a conocer los... bueno, doy a conocer, doy regalo, sorteo los rapiers de Ember Spirit, ¿vale? No sé si los habréis visto, si no los habéis visto en la... en Dota 2, en el juego, dentro del juego, si entras en la parte de héroes si te vas a Ember Spirit ya salen por ahí, ¿vale? Son dos rapiers, ya he llevado dos rapiers en las manos, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer el sorteo? El sorteo aquí abajo, si te vas a la descripción, tú, tú, si tú vas a la descripción y abajo del todo tienes un link de aglean.io que ya te voy a dejar yo ahora mismo y simplemente por estar suscrito ya entrarías, ¿vale? Si tienes otras opciones por hacer, por ejemplo, seguirme en Twitch, puedes seguirme en Twitter, cuantas más veces, cuantas más acciones hagas, más probabilidades tienes de entrar en el sorteo, ¿vale? Importante. Vale, otra cosita que os quería comentar también, no vale hacer multicuenta, es decir, por más que ya creéis cuentas, lo único que vas a hacer es que te cancele la... que te cancele la suscripción, ¿vale? Entonces, esta noche voy a hacer limpieza de todos los que hicieron multicuenta, ¿vale? Entonces, si queréis volver a entrar, os doy otra oportunidad, pero solo una vez, por persona, ¿vale? Tenéis varias entradas, para poder, varias formas de entrar y de participar, pero solo podéis entrar una vez por persona, ¿vale? Muy importante, ¿vale? El regalo, ¿cómo se va a dar? El regalo va a ser un trade de Steam, que os voy a dar yo directamente desde mi cuenta principal, os voy a contactar, si en 24 horas, el ganador de... que lo diré en directo el sábado por la noche, 23 horas españolas, serán, pues, restarle 6 horas para Latinoamérica, son las 11, pues, 10, 9, 8, 7, 6, 5, pues a las 5 de la tarde, ¿vale? Sábado, día 13 de mayo, ¿vale? Queda una semanita todavía, ¿vale? Si en 24 horas no contesta, voy a hacer redraw, voy a volver a usarlo, ¿vale? Voy a volver a tirar el sorteo, ¿vale? Segundo puntito que os quería comentar, hemos creado un grupo de Steam, ¿vale? Para todo aquel que se quiera unir, eres libre de unirte, para si quieres, pues, por ejemplo, jugar con los suscriptores, con la comunidad que tenemos aquí, pues, ya que todos somos españoles, la mayoría son peruanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, simplemente para otro puntito que os quería tener en cuenta, es por si queréis ser invitados a la partida con subs, para que no tenga que ir pidiendo ideas, pasadme los ideas, si estáis en el grupo, directamente os invito en el grupo, os digo que estáis conectados en Dota, os invito a la partida, y oíste, más rápido y más fácil, y aparte, para los que no tengáis Twitter, para avisaros cuando está el directo, os saldrá una notificación conforme, hey, estoy en live. ¿Vale? Que no quieres verla, pues le dices que no te avise y ya está. ¿Vale? Otra cosita, he creado un parteón, que le llamo yo, un Patreon, ¿vale? Para si os sentís generosos y queréis donarme alguna historia, pues, que lo hagáis, ya que el canal ahora mismo está en pérdidas, y más con el sorteo, ahora mismo está en menos 32 euros solo con el sorteo, ¿vale? Así que si os creéis generosos y queréis donarme una cantidad al mes, no os va a dar absolutamente ningún tipo de ventaja, ni vais a ver mi vídeo antes ni nada de nada, es decir, si queréis, podéis. Si no queréis, pues, esto va a seguir siendo gratis, ya que, pues, no me cuesta absolutamente nada hacerlo. Pues eso, el parteón y otra pequeña cosita, una sorpresita que os tengo bastante buena, ¿vale? Es que tengo, he hecho partner, bueno, partner, he establecido relación comercial con una agencia, bueno, una agencia, una página llamada Gamers Walk, ¿vale? Con la que, pues, podréis ganar regalos mientras estáis viendo mis streamings, ¿vale? Es muy fácil de usar, os podéis registrar si queréis, os dejo también el link en la descripción, el de Steam y el de Parteón, el de Parteón, también están en la descripción, es Patreon, ¿eh? Pero yo le llamo un Parteón, no sé por qué. Pues bueno, simplemente con la web esta lo que consigues es unos regalitos, ¿vale? Es decir, yo os lanzaré preguntas en el streaming, por ejemplo, ¿Quién tendrá más networks a nivel 25? ¿Llegaremos a nivel 25? ¿O quién gana la partida? ¿Vale? Y tú, pues, apuestas, dices, pues mira, yo tengo tantos coins en la aplicación, pues voy a apostar tantos a que gana o a que pierde, ¿vale? Y entonces, pues, yo os pasé los puntos y con esos puntos, pues, puedes ganar regalos. Hay regalazos muy buenos, ¿eh? Está mi silla, la silla Neuskill esta que veis aquí detrás, hay muchos regalos, ¿vale? Entrar y lo miráis, ¿vale? No sé cuándo será efectivo, todavía tengo que acabar de concretar detalles con ellos para entrar en la plataforma y para saber cómo funciona, pero bueno, ya en breves, próximo streaming al igual, si hay un poco de suerte, para el sábado o domingo está listo, ¿vale? Para que domingo podamos ya darle aquí fuerte. Esperemos, vaya, esperemos, esperemos, ¿vale? Pues nada, chicos, esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado, compartir el vídeo si creéis que es necesario y lo dicho, chicos, pues mirando esto que tengo aquí, la chuletilla de las cuatro cositas para no dejarme nada. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo, darle a like, compartidlo si os ha gustado y si no, pues darle un dislike, aquí no podemos hacer nada. Tienes cualquier duda, cualquier historia, abajo tienes la caja de comentarios, yo respondo casi todos los comentarios, ya que de momento no son demasiados, cuando empiecen a ser demasiados ya buscaremos alguna forma de contestarlos. Esto es todo por mi parte, espero verte a ti en el siguiente directo, vídeo o lo que sea. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.